El 23 de octubre de 1995, el jefe del Pentágono, William Perry, dijo ante la plana mayor del ejército mexicano que, entre Estados Unidos y México, existían fuertes lazos políticos y económicos. Pero ¿qué faltaba un tercer vínculo? El militar. Para justificar una mayor injerencia militar, la táctica estadounidense fue jalar los hilos de la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero, la deuda externa y los créditos condicionados del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con la finalidad de provocar una desestabilización en México. La concepción de instaurar una zona de exclusividad geopolítica que integrara a Canadá, Estados Unidos y México tuvo como primer paso la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y desde la entrada en vigor de este, el 1 de enero de 1994, Estados Unidos ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios. La guerra asimétrica de Felipe Calderón tuvo por objetivo destruir, mediante la violencia y el terror el tejido social comunitario y generar desplazamientos forzosos de población en amplias zonas del país, consideradas económicamente estratégicas por el Gran Capital. Como paso previo a una reconstrucción y un reordenamiento territorial y poblacional que, con base en la aprobación de la cuarta generación de medidas neoliberales durante el mandato de Peña Nieto, en particular, la contrarreforma energética diera paso a una posterior enloquecida carrera transnacional para el despojo. La dinámica Desordenar, Destruir, Reconstruir, Reordenar, iniciada por Calderón, tuvo su continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 de Enrique Peña Nieto, y fue reconfirmada en sus 10 medidas de acción en materia de ilegalidad y justicia anunciadas por el jefe del Ejecutivo en noviembre de 2014, donde se establecía que el Gabinete de Seguridad implementaría un operativo especial en la zona de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, y una estrategia de desarrollo integral en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, consistente en crear tres zonas económicas especiales, el Corredor Industrial Interoceánico en el Istmo de Tenguantepec, Puerto Chiapas y Puerto Lázaro Cárdenas en los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero, oficializada por Peña Nieto en Puerto Chiapas el 29 de septiembre de 2015, publicitado como un plan innovador de desarrollo. La iniciativa evidencia que la nueva fase de desposesión o despojo tiene como blanco prioritario territorios ricos en recursos naturales y materias primas, donde están asentados pueblos originarios y existen proyectos de resistencia contra hegemónicos y autonómicos. Entra a HugoSapp.com donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de HugoSapp, productor de medios audiovisuales. Neocolonial de territorios La guerra asimétrica de Felipe Calderón tuvo por objetivo destruir, mediante la violencia y el terror, el tejido social comunitario y generar desplazamientos forzosos de población en amplias zonas del país, consideradas económicamente estratégicas por el gran capital. Como paso previo a una reconstrucción y un reordenamiento territorial y poblacional que, con base en la aprobación de la cuarta generación de medidas neoliberales durante el mandato de Peña Nieto, en parte de seguridad, implementaría un operativo especial en la zona de tierra caliente de Michoacán y Guerrero y una estrategia de desarrollo integral en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, consistente en crear tres zonas económicas especiales. El corredor industrial interoceánico en el Istmo de Tenguantepec, Puerto Chiapas y Puerto Lázaro Cárdenas, en los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero, oficializada por Peña Nieto en Puerto Chiapas el 29 de septiembre de 2015, publicitado como un plan innovador de desarrollo, la iniciativa evidencial, la contrarreforma energética, diera paso a una posterior enloquecida carrera transnacional para el despojo. La dinámica desordenar, destruir, reconstruir, reordenar, iniciada por Calderón, tuvo su continuidad en el plan de desarrollo 2013-2018 de Enrique Peña Nieto y fue reconfirmada en sus diez medidas de acción en materia de ilegalidad y justicia anunciadas por el jefe del Ejecutivo en noviembre de 2014, donde se establecía que el gabinete enero, la deuda externa, y los créditos condicionados del FMI y el Banco Mundial, con la finalidad de provocar una desestabilización en México. La concepción de instaurar una zona de exclusividad geopolítica que integrara a Canadá, Estados Unidos y México, tuvo como primer paso la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y desde la entrada en vigor de este, el 1 de enero de 1994, Estados Unidos ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación. El 23 de octubre de 1995, el jefe del Pentágono, William Perry, dijo ante la plana mayor del ejército mexicano que, entre Estados Unidos y México, existían fuertes lazos políticos y económicos. ¿Pero qué faltaba un tercer vínculo, el militar? Para justificar una mayor injerencia militar, la táctica estadounidense fue jalar los hilos de la corrupción, el narcotráfico, el lavado de...